Muchas gracias, muy buenas noches para todos, para todas. Este ha sido un día de intenso trabajo. Ha sido un día de intenso trabajo. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los voceros de los equipos que conforman tanto el gobierno como la oposición en esta mesa de diálogo nacional. Que lleva ya funcionando algunas semanas. El proceso, el diálogo es como ha señalado el presidente, el Papa Francisco, es un proceso. Y como proceso supone que sea una actividad continua de construcción y de revisión de argumentos y de contraargumentos. Y lo que hemos hecho en el día de hoy es precisamente recoger las preocupaciones que existen de parte y parte sobre esta primera etapa del diálogo que se ha iniciado. Nosotros, con los expresidentes, mis colegas, seguimos pensando que el diálogo es el mejor camino para Venezuela. Como lo constata el hecho de que el 85% de los venezolanos hayan apoyado estos canales que se han abierto para que de manera absolutamente libre y voluntaria los venezolanos solucionen sus propias diferencias. Como lo hemos manifestado tanto al gobierno como la oposición, en nuestra condición de acompañantes, nosotros no vamos a sustituir a los venezolanos en la tarea que tienen que asumir ellos de encontrar salidas políticas, económicas y sociales para la situación que vive el país. Somos unos defensores aguerridos del diálogo como salida política, siempre y cuando que todas estas fórmulas se consigan dentro del respeto a la democracia, a la cultura. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando por los temas que en este momento le preocupan a todos los colombianos, pero creando las condiciones para que sean venezolanos, para que sean precisamente ellos quienes vayan encontrando sus propias salidas. Le hemos solicitado a los voceros, a los actores políticos, que sería muy conveniente, en beneficio del diálogo, que se hiciera un cese al fuego mediático, porque de alguna manera vemos cómo las interpretaciones, las argumentaciones que frecuentemente se dan a través de los medios y de las redes, en no pocas ocasiones crean confusión y crean inclusive crispación. Así mismo hemos propuesto que si estamos en la mesa tratando de encontrar salidas a las diferencias que existen dentro de las propias instituciones, le hemos hecho un llamado respetuoso, un exhorto a los distintos órganos del poder público, de los poderes públicos que hoy día integran el Estado de Derecho de Venezuela, para que depongan esta utilización de los espacios institucionales, de alguna manera que se presten para hacer a través de ellos los debates políticos. Creemos que no le conviene al país la politización, y mucho menos la partidización de sus instituciones. Creemos que se necesita, por supuesto, el equilibrio institucional. De la misma manera hemos hecho una revisión minuciosa de los temas que se han podido avanzar y de los cuales les hemos dado cuenta a ustedes en los distintos comunicados que se han sacado sobre los resultados de estas primeras deliberaciones, sobre los temas que tienen que ver con la nivelación de la cancha de la democracia, el Consejo Nacional Electoral, los temas que preocupan en relación con la verdad y la justicia, con la situación de detenidos. No ha habido un tema que haya sido excluido por nosotros de esta agenda muy rica que hemos venido construyendo conjuntamente con las partes y que hemos revisado en el día de hoy. Por eso... ...de un lado o del otro, nosotros percibimos que existe una voluntad de diálogo en los actores políticos venezolanos. Los hemos invitado a que esta voluntad se concrete a través de estas mesas temáticas en los distintos temas que de alguna manera están ocupando la atención de las mesas que hoy día están presidiendo tanto los expresidentes que han sido de alguna manera un elemento muy valioso en la construcción de este nuevo consenso nacional como el propio enuncio a nombre del Vaticano. Queremos, por estas razones, renovar nuestro compromiso, nuestra fe en que el diálogo se siga fortaleciendo. Vamos a trabajar para que así sean los próximos días, en las próximas semanas. Esperamos que al comenzar el año entrante tengamos ya suficientes resultados para realizar una nueva plenaria a través de la cual se solemnizarán estos compromisos y queremos reiterarle a todos los venezolanos nuestro compromiso con sus instituciones, con su futuro. Sabemos que se están viviendo dificultades. De hecho, hoy logramos concretar una buena noticia que seguramente se hará pública la semana entrante en relación con el abastecimiento de medicinas y alimentos. De tal suerte que el diálogo sigue, nosotros seguimos con el diálogo y sabemos que así estamos interpretando la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, quien acaban de ustedes escuchar. ...ciudadona a los avances que en materia de diálogo se han venido presentando tras la reunión sostenible.